Como siempre, todo lo que tiene que ver con un cruce de fronteras genera un poquito de nervios. Estamos dejando Colombia. Bueno, ya estamos en Ecuador, aunque todavía no hicimos la salida de Colombia. Viene difícil el tema acá en Ecuador, porque bueno, con el tema del conflicto te dan pocos días. Tenemos solamente 10 días contando el día de hoy. Qué lástima que solo 10 días, porque teníamos muchos planes. Volvimos a este gran país. Bueno, aquí estamos parados en la ruta, en una curva. El auto se nos acaba de parar acá y no quiere arrancar. Bueno, hay caída. Se está derramando el líquido refrigerante. Aparentemente ese es el problema. Se desprendió acá. Se desprendió esta manguera. Y se tiró el líquido. Hace unos poquitos, poquitísimos kilómetros atrás, estábamos filmando la mitad del mundo. Y hace unos muy poquitos kilómetros antes también, habíamos parado para calentar agua para el mate. Y Mauri había chequeado el agua, el refrigerante, el aceite, estaba todo bien. Y solamente unas vueltitas más adelante nos pasa esto. Bueno, encima nos quedamos sin agua. Así que vamos a ver si alguien nos puede dar un poco de agua. ¿Puedo cambiar agua, por favor? Ahí está. No sé si es que caiga ahí, chanchito. Siga la manguera, ahí está. La manguerita ahí está. Ah, bueno. Sí, sí, me llevo bien. Ah, bueno, gracias. Por acá. Yo no quiero dejar mucho el auto solo. Sí. Ah, sí, acá. Ahí. El otro lado, ¿qué? Cuidado con el perro. Pasá por acá. Bueno, aquí encontramos el agua que nos va a nadar. Sí, está chorreando, está chorreando. Chorrea con todo. No, ahí se sale. Por abajo. Sí, debe estar roto. Pero sale verde, o sea, le quedaba un poco de refrigerante ahí. No, tremendo el agujero que tenía. Se rajó mal con la abrazadera que tenía puesta acá. Entonces esto hacía que se tire todo el refrigerante y todo el agua para abajo. No tiene buen pronóstico. Vamos a ponerle agua y vamos a ponerlo en marcha para ir a la estación de servicio y después terminar de arreglarlo o repararlo mejor, cambiarle la manguera, lo que sea posible en este pueblo. No sé, no sé, hoy es el día de las mangueras, no sé qué onda, las presiones cambiaron. Resulta que hay una manguerita ahí cuando Mauri encendió el auto con el agua que le habíamos puesto. Hay una manguerita acá atrás que conecta, bueno, que es para que pase la gasolina, para que pase la nafta. El otro día la llevamos a reparar porque veíamos que había una goterita de combustible. La cambiaron, la repararon, le pusieron otra abrazadera y resulta que ahora cuando lo prendió vi que está largando una cantidad enorme de nafta. Una reparación que hicimos hace dos días y que parecía totalmente sencilla, una manguera con una abrazadera, no mucho más. Cuando encendíamos el auto sentíamos olor a nafta en la parte de afuera, no de adentro del auto, sino de afuera, y descubrimos que esa manguerita tenía una gotera. Entonces decidimos arreglarlo y repararlo antes de cruzar la frontera, justamente para que no nos pase a mayor. Y lamentablemente el trabajo quedó mal hecho porque se chorrea demasiada cantidad de nafta. Así que ahora Mauri le está poniendo unas abrazaderas, o sea, la abrazadera antigua que tenía puesta, más la nueva que le pusieron, las dos, para que quede bien selladito, que no haya pérdida de nafta. ¡Gracias! Estamos volviendo en bajada al pueblo, ahí queremos parar y resolverlo de la mejor manera para poder seguir. Estamos buscando un mecánico. ¿Para el torrito? ¿Para el carro? Nos dijeron que por acá después del IPC, algo así. Del UPC. ¿UPC? Del UPC. ¿Más para allá falta? Pasado aquí. Ah, bueno. ¿Por la carretera? No, con el UPC ahí. Ah, bueno. Sí, ahí adelante, pero está cerrado. ¿Qué pasa que hay alguien? Bueno, hay que preguntar. Acá el mecánico nos está ayudando porque necesitamos cambiarle ese pedazo de manguera que está medio blandito. La queremos cambiar por una nueva, pero acá no conseguimos el único mecánico del pueblo. Así que él nos recomendó que vayamos a otro pueblo, pero ya se nos está haciendo medio de noche, así que no creemos que trabajen ahora. Vamos a tener que esperar hasta mañana, pero hay que volver, volver unos 15, 20 minutos al taller. Y el mecánico lo chequeó y dice que lo ve bien, que seguramente también se paró el auto por la pérdida de nafta. Así que ahora agarramos ruta, estamos chequeando todo. El mecánico nos dio el ok, que podíamos continuar hasta el otro pueblo. Ahí él nos recomienda que consultemos porque podemos conseguir manguera y también otro taller mecánico. Así que, bueno, hasta ahí vamos. Se nos está haciendo de noche, llegamos a Lumbaki. Nos indicaron que acá en la salida está el mecánico. Los locales están abiertos, pero no sabemos si va a estar abierto el taller. Ya son más de las 6 y media de la tarde. Ay, parece que está abierto. Dale, me gancete. Hola, buenos. Yo le corté y lo uní, pero ya me queda poco. Tampoco lo apreté mucho porque me daba desconfianza apretarlo mucho. Como que está muy quemado ya. Parece que no... O sea, le estábamos explicando que la manguera que tiene puesta es una adaptación que la hicimos en Venezuela, en una fábrica de mangueras, porque la original, que parece un pulpo, no se conseguía ni en Venezuela ni en Colombia. Entonces, bueno, ahora vamos a ver si tienen algún tipo de manguera que pueda reemplazar ese pedacito. Este día no se termina todavía. Me gancete está bien, ya lo probamos y ahora estamos en esta ciudad. Vamos a buscar una ducha porque hace mucho calor y la necesitamos después de un día súper, súper caluroso y agotador. Y Mauri está muy, muy feliz porque encontró algo, algo muy argentino. Estábamos caminando por la calle y empiezo a mirar fijo para allá y me acerqué y son los torrones de arco. Hace mucho, mucho que no veíamos esto y los reconocimos de espaldas. Así que enseguida los va a comprar. Como para darle un gustito, un gustito positivo y rico a este día. Bueno, bueno, aquí encontramos un hostel. Vamos a ver si nos alquilan la ducha. Necesitamos ducharnos. Un día muy caluroso. Acá la recepción. Vamos a ver para ese tipo de restaurante. Bueno, aquí nos atendió Darwin y nos va a ofrecer la ducha sin costo. Así que súper agradecido. Uy, sí, nos viene súper. Muchas gracias, Darwin, por recibirnos en tu hostel. ¿Cómo se llama el hostel? Sí, Alcalá. Alcalá. Muy bonito se ve. Venga, venga. Qué bueno, qué bueno. Fue un día bastante agitado. Bueno, si necesitan algo, yo voy a estar en la casa de afuera. Bueno, gracias. Pasé. Toma que me voy a... Ahí tenés duchita. Ay, qué lindo. Bueno, ¿vamos vos primero? Sí. Dale. Chao. Te espero afuera. Unos minutos más tarde... ¿Qué se siente? Qué diferente que estás. Qué lindo una ducha fría acá en el oriente ecuatoriano. Lindo, ¿no? Muy bueno. Me toca. Me toca, me toca meterme al baño. A ver cómo se ve el agua. Sí. Y ahora vamos a matear. Ya se nos hizo de noche, pero quedó todavía el agua caliente en el termo. Así que vamos a terminar este día. O vamos a relajarnos un poquito, mejor dicho, tomando unos buenos mates y comiendo algo rico. Va a ser un desafío, va a ser un desafío dormir ahora porque hace calor. Sinceramente corre un airecito muy poquito. Hay muchísima humedad. Así que, bueno, Mica ya está guardando las frazadas. Hoy no van a haber frazadas. Sí va a haber ventilador. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Nada fácil lo hacer hoy, ¿eh? Nada fácil. Queríamos llegar a la zona más fría, pero... Sí, no nos salió. Pero Megancete no nos dejó. Así que, bueno, desafío dormir. Cuando decimos que no hay planes es real porque nosotros nos proponemos cosas, pero, bueno, ya saben que Megancete manda en este equipo y decidió que teníamos que dormir en el oriente. Con el ruido de un montón de animales que todavía no sé qué son y con calor. Vamos a dejar los vidrios un poco bajos. Vamos a ponerle la tela mosquetera para que circule el aire pero no entre mosquitos. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Ya está el ventilador? Ya está listo el ventilador. Eso es lo importante. Ya puse los mosquiteros. Ahora pijama y a dormir. Hasta mañana, hasta mañana. Cuatro y media de la mañana, nos despertaron los truenos tremendos y una lluvia muy fuerte. Bueno, y así amanecimos. Lluvia, lluvia y parece que no va a parar. Así que tenemos que buscar la forma para armar la cama. Me tuve que bajar yo, venir abajo de un techo. Y Mika está intentando armar la cama desde adentro. O sea, sacar las cosas adelante para poder sentarnos. Amanecimos y sigue lloviendo. Sigue lloviendo. Está tremendo. Y ahora vamos a avanzar así como estamos, como pudimos acomodar, hasta encontrar otro lugarcito donde poder acomodar mucho mejor. Pero faltan las tortas fritas acá, ¿eh? Mirá el desplazamiento que hubo acá. No, esto es impresionante. El otro día estaba viendo un video de Perú. No, zarpado. Se le vinieron todas las piedras encima de un auto. Qué miedo. Ahí pensé, nosotros andamos por tantas rutas que son inestables. Allá hay unas cascas. Creo que son cascas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, son cascas. Seis. Llegamos a Napo. Napo les da la bienvenida. Vamos. Chum, mirá el agua, la fuerza del agua. Wow. Wow. Es la zona del bosque nuboso, llueve muchísimo, por eso también es muy verde, las plantas son enormes, hay muchísimas cascadas, mucho río, mucha agua incluso en la ruta misma. A ver acá, mirá, mirá ahí, cómo el agua se ha comido la ruta directamente, y allá nos espera otra. Acá un desvío, supuestamente la ruta iba por arriba, lo que entiendo. Sí, hay como un puente, acá están trabajando, no sé qué deben estar haciendo este puente nuevo, porque allá parece como un campamento de máquinas y eso, claro, este es el puente chiquitito, parece, ¿no? Cuente de una mano, pero mirá los zanjones de agua que hay, va a agarrar por el costaito. Lo bueno es que es una ruta que no vienen muchos autos, cuidado acá. Guau. Nos toca esa subida, no podemos creer, no podemos creer en la que nos metimos, no era la intención. Bueno, queríamos una ruta tranquila, y como nos dieron 10 días, dar una vuelta, pero, uy, esto está complicándose cada vez más. Dale, mi gancete. Ah, sí, hay piedras. Cuidado. No se sabe cuál lado está mejor. Ay, ay, ay. Cuidado acá. Dale, dale, dale. Y el conductor, aguante el conductor. La verdad, no nos imaginamos encontrarnos con esta ruta y con el estado. Subir ahí es prácticamente para nuestro auto imposible. Lo bueno que ahora nos tocó de bajada, pero tiene unos rebordes así donde ha corrido el agua realmente imposible. Agua corre por todos lados, por las montañas, unas cascadas hermosas, pero también, en este caso no es tanto, pero hay sectores en que corre muchísima agua por la ruta. Ya llovizna, ya no llueve tan fuerte. Esperamos salir pronto de todo este sector complicado. Aguánteme, gancete. Va aguantando nuestro auto. Me parece que este auto donde se impone realmente es en la montaña. Se la viene bancando genial. Aparentemente ya pasó lo peor y acá estamos por retomar el asfalto. Esperemos que dure el asfalto hasta nuestro destino. ¡Hasta que llegamos! Megancete nos trajo nuevamente hasta Papayacta. Y nuestros amigos de Mamayacta para Moloch nos van a prestar un lugarcito para estacionar a Megancete, dormir cómodos en este semejante paraíso. Que los cumpla Feliz, que los cumpla Feliz, que los cumpla Micaela, que los cumpla Feliz. ¡Bravo! Paramos para descansar y trabajar en este paraíso ecuatoriano para luego así continuar con más fuerzas el corto recorrido que haremos esta vez y por cuestiones burocráticas en Ecuador. No sé qué está pasando ahí pero la gente se está yendo así que está cortada la vía. ¡Guarda! 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 Por ahí que tenemos un... ¡Uy! Tremendo incendio. Ahí va, llamo uno rápido. Y esto baja la mitad. No sé qué está pasando. No, capaz que ya se está, pero no sé. ¡Uy! ¡Uy! No, qué feo. Pasamos por Quito, nos encontramos con Cintia y Lucas. Fuimos al supermercado a comprar hierba y alfajores, pero para el Fernet no nos alcanzó. Fuimos al taller de Pablo, de travesía al fin del mundo. Compramos un helado de salcedo, obviamente. Y ya nos despedimos de Ecuador. Ahí adelante de esta camioneta capaz que hay lugar. ¿Acá? Sí. A ver... Acá podemos estacionar. Nuevamente en Colombia. Nuevamente en Colombia. Dimos una vueltita por Ecuador. Y regresamos. Un nuevo capítulo por este país. Un nuevo capítulo por Colombia. Corto. Corto porque pasaron cosas que se las vamos a contar en el próximo video. Así que atentos. Si quieren conocer nuestra actualidad, aparecemos en Instagram como viajando.para.vivir Que ahí ponemos todas las noticias y las novedades. Es más, ya anticipamos algo por ahí. Así que en Instagram, como dice Mika, están todas las novedades. Si quieren ayudarnos a sumar kilómetros. Si quieren apoyar esta aventura, tienen que suscribirse porque es totalmente gratis. Muchas gracias. En la descripción del video les dejamos más detalles. Nos vemos en el próximo video. No se lo pierdan.